Música 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 Los Artes Música Música Я думаю, что сейчас все на одинаковом ниже среднего уровня. Мы твои игруем если только 8 дней. Música Хотя работают ребята хорошо. Но вот те команды, с которыми мы играем, они держат такую хорошую глубокую оборону. Seguimos que se descanse, tenemos problemas con control de la cruz y esto es el momento que hay que tener en cuenta, a lo que hemos perdido, no se preocupa. El segundo time fue más emocionado, la calidad también fue muy alto, como el primer time, más emocionado, y el fútbol parece más rápido, más agresivo. El segundo time fue más, quizás no faltaba de concentración, para llevarse a cabo a la final. Quiero jugar, buscar la oportunidad de golpear. Pero a veces se acercan. Quizá, debemos jugar por el pás. ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.